¿Qué tal, taekwondistas del mundo? El día de hoy, pero primero me voy a quitar el reloj porque un video, un video subo con reloj. Todo el mundo ya está criticando el reloj y aún no se puede equivocar en nada. Pero bueno chicos, ahora sí taekwondistas. El día de hoy, el tutorial que me han estado pidiendo por todas las redes sociales, 540. Lo que pasa es que hay que calentar. Muy importante calentar. Así que vamos a hacer todo el proceso de calentamiento dirigido a 540 kg. Vamos a empezar con movimiento articular. Recordemos que debemos de lubricar todas nuestras articulaciones para que estén preparadas para recibir movimiento, impactos, todo lo que está relacionado al deporte. Vamos a hacer solo de la cadera para abajo. ¿Listo? Pero deberíamos hacer todo el cuerpo, cabeza, brazos, pero ahorita solo por el tiempo, como es dirigido solo a 540, empezamos con rotación de cadera. Para un lado siempre bien grande, ¿no? No es rotación de cabezas, es de cadera. Listo, que se note la cara para un lado y para el otro lado. También de costado, ahí un poquito. Para el otro. Yo lo voy a hacer corto porque necesito calentar. No, mentira, así necesitan. Yo no calentaba cuando era primer dan, segundo dan, pero ahora sí necesito calentar. Rodillas. No se olviden que las rodillas solo van para adelante, ¿listo? No hay circular. Entonces solo para adelante, flexiona y regresa. Entonces, tobillos, importante tobillo. El tobillo va a jugar un rol muy importante en 540. Importante que pises bien el metatarsón. Derecho. Igual, izquierdo, para un lado o para el otro. También puedes hacer pisadas hacia adentro, hacia afuera. De puntitas. De talones. Y un poquito de rotación, que es lo que vamos a usar. Una base para el 540, antes de empezar con el calentamiento específico, es que vamos a rotar de arriba hacia abajo. Aquellos que han podido ver ballet o gimnasia, para rotar, para hacer cualquier giro, siempre hacen cabeza, cuerpo. ¿Listo? No, cabeza, hombros, cadera. Siempre de arriba hacia abajo. No cometan el error de hacerlo todo junto, así. No, siempre cabeza primero. Cabeza, hombro y gíralo de más. Esta es la base para que tu 540 sea muy bueno. Y cuando saltes, imagina que del pecho alguien te jala, como si tuvieras una pita amarrada al techo. Cuando salta, no salta así, ¿no? Si no, salta sacando el pecho. Y eso te va a dar más impulso y que tu giro se vea bonito. Para empezar a calentar, vamos a saltar solita. ¿Listo? Durante un minuto. Un pie. Otro pie. Un pie. Muy bien, ya entramos en calor Ahora sí, el primer ejercicio En Taekwondo es muy importante Mover la cadera ¿Listo? Pateamos, cadera Entonces, este ejercicio es muy bueno Para aprender a controlar los músculos Que me ayudan a girar la cadera Primero, en el suelo Solo gira tu cinturón Que se muevan las pulpas Pam, 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 pam Gira cadera, pam, pam, pam ¿Listo? El pie bien apoyado Una vez que ya dominaste Saldas con el principio de La pita que me jalan Y giro en el aire ¿Listo? La mayor cantidad de veces Que puedas girar en el aire Muy bien, ya que tenemos El control de cadera Vamos a empezar con el primer giro Cabeza, cuerpo Cadera y pies En el sitio Aquí separados ¿Listo? Para dentro tipo Chuchunzogi, moa zogi Siempre ayúdate De las manos Giro De las manos Giro ¿Listo? Una sola vuelta Caemos en la misma posición ¿Listo? Eso Siempre Rebota El carno caigas Seco Te vas a malveolar las rodillas Cabeza primero Ahora vamos a dar vuelta y media Salto ¿Listo? Primer tip Respiración Inhalas Exhalas Inhalas Salta ¿Listo? Vamos a ver Inhalas Exhalas Inhalas Y saltas ¿Para qué? Para que tengas comprimido el abdomen Entre tu cuerpo esté más comprimido Vas a saltar más Y vas a girar mejor Si tú no tienes ese abdomen comprimido Contraído Te vas a desarmar en el aire Por eso algunos cuando saltan ¿Cómo acaban? Así Para que no pase eso Ese es el primer secreto Cabeza ¿Listo? Entonces Practicalo Esto es lo más básico Practicalo 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 Para esto Requisito Saber para qué lado haces tu 360 mejor 360 con paso ¿Listo? Botón shaggy Con derecho O Con izquierdo Siempre va a haber un lado Para el que giras mejor En mi caso Yo doy una vuelta bien para el lado derecho Y para patria con pie derecho Pero Acá hay un dilema Si es que tú Eres Diestro Y haces bien 360 por este lado ¿Con qué pie te va a tocar hacer giro? ¿Con qué pie te va a tocar hacer giro? Con izquierdo Entonces Tienes que perfeccionar Tu giro Con pie izquierdo Mucho giro Hasta que salga Perfecto ¿Listo? Una vez que tu giro con el pie izquierdo Lo hagas mejor que el derecho O Caso contrario Ya tenemos nuestra patria ¿Qué vamos a hacer ahora? Pie izquierdo atrás Porque recuerda Yo voy a hacer con pie Con el lado derecho ¿No? Pan Para sacar fuerza ¿Listo? Pie izquierdo atrás Porque mi 540 Lo voy a hacer con giro Cabeza Cuerpo Y Manos ¿Listo? Mi pie Tiene que enrollarse Como un 8 Vamos mirando Para allá Giro Y mi pie cerquita Para levantar Acá de 100 Voy a levantar ¿Por qué? Yo no puedo hacer esto Acá voy a perder Potencia de salto Para no perder potencia de salto Giro Y jalo Pum Salto ¿Listo? Giro Jalo Pum Salto ¿Correcto? Entonces Ese primer paso es súper importante Y mi paso No puede ser corto Muy chiquito Tiene que ser largo Paso largo ¿Listo? Si tienes esas dos bases Te aseguro Que esta patada Te va a tomar mucho menos tiempo Si haces con paso corto No vas a saltar mucho ¿Listo? Entonces Paso largo Entonces seguimos Pie izquierdo Giro Levanto rodilla Donde pie Y doy una vuelta ¿Listo? Levanto acá Y termino acá Vamos Giro y levanto rodilla Si se pasan de vueltas Mejor todavía ¿Listo? Pero la idea es que llegues hasta acá Si das más No hay problema Pero siempre Ponte un punto fijo Para que termines ahí Luego ahora Mirando para allá ¿Listo? Leides Este pie nunca va a pisar el suelo Nunca piso Porque ese pie va a patear ¿Listo? Entonces Vamos haciendo el pequeño giro ¿Cómo es giro? Muchos hacen así Eso no es giro Giro Como Yo chaví Pan Giro Pan Entonces Salto Rodilla Giro 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 ¿Por allá? Salto Rodilla Giro ¿Correcto? Vamos Mirándote Al espejo Ahí vas a patear No importa Cómo caigas Porque lo estás Haciendo sin vuelo O sea De por sí Hacerlo Sin impulso Y te sale bien Con impulso Vas a poder mejor Corte porque me he cansado Muy bien Ticonistas Vamos Con la patada Sin impulso Ah Mira lo que ha pasado Con mi piecito Y esto es normal Cuando practicas Todas estas patadas Con giro Por girar A veces el dedo gordito Paj Pero poco a poco Se acostumbra Bueno a mi ya no me duele Se sigue abriendo A veces Pero ya no me duele La primera es Déjame acá en los comentarios Para saber si Les ha pasado Pongámosle un nombre Cuando se te rompe el dedo del pie Ya Así Vamos Salto Y patada Como les dije No importa la altura La iglesia Es que Patees ahí Salto Y patada De preferencia Cuando el giro Termina atrás ¿Listo? No falté Y termina adelante Gira Y termina Atrás Vamos para allá Es mi objetivo ahora Siempre Esta rodilla Me va a ayudar a sentar ¿No? Muy bien Ahora sí Vamos a hacerlo con vuelo Solo rodilla Tres rodillazos Vamos Paso largo Giro Uno ¿Listo? ¿Listo? Salto Salto Dos Y Tres Para patear Pero Pero solo Damos rodilla Recuerda que este tutorial Está yendo de lo básico A lo complicado Es toda la manera Que tienes que practicar Poco a poco Para que tengas una buena progresión No te mandes a hacer la patada Del primer día Haz poco a poco Para que te salga bonito ¿Listo? Paso Lo hago para allá Paso Giro Primera rodilla Segunda rodilla Tercera rodilla Y ahí acaba No pateamos nunca Salta Hacia adelante ¿Listo? Uno Tres ¿Listo? Ahora lo hacemos para allá Ya tenemos Nuestros Tres rodillazos Y ahora chicos Esta parte Ya es la final Hacemos tres rodillazos Suelta la patada No importa la altura Recuerda Estás practicando Empezamos de abajo Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo ¿Listo? Vamos a sueltarla abajo Con todo Paso Y salta y patada Bien Así Suéltalo Si te caes No hay problema Te paras Hacia adelante ¿Listo? Y ahora sí Top Tres rodillazos Tres rodillazos y ese es el 540 cansadito porque normalmente tienes que descansar para que vean que el sabonitorio está en forma muy bien taekwondistas no se olviden de seguirme en todas mis redes gracias a ustedes hemos llegado a los 12 mil suscriptores en youtube muchas gracias taekwondistas se les quiere mucho cualquier otro video que ustedes quieran no se olviden de comentarlo aquí abajo y nada nos vemos en un siguiente video suscríbete